buenos amigos aquí estamos nuevamente en otro vídeo del asalero de negro bienvenidos y se va a poner bien chingón Música bueno pues este vídeo se va a tratar de un día anterior a la fiesta de la santa cruz la santa cruz de la resurrección estamos aquí en la mera fiesta hoy empieza que es la velada pero mañana va a ser lo más chido vean aquí están las soñotes que se van a hacer del pozole vean nada más para dar la cena de este día aquí está otra y esta otra esto es para dar la cena hoy amigazos para que vean cómo se vive la fiesta de la santa cruz aquí en Ciudad Burman Jalisco seguimos con los proyectos aquí que tenemos preparando para esta fiesta todo lo que se va a dar bueno y como les íbamos diciendo miren nada más aquí está el carnicero el que está haciendo pedazos la carne en total fueron dos cuercasos grandotes que tal amigazo que sigue después de esto hacer el pozole ah caray eso sí me interesa el pozole que más mándale un saludo vera saludo para el chile saludo para el chile ya saludo para el ya no mames wey 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 ya estamos al aire avise wey aquí estamos estazando la espaldilla que es lo del cuerpo ahí sigue a pasarla para hacer la comida para el día de mañana no fíjese para la noche pues sole pues aquí estamos amigos amigas en el proceso de las carnitas ahorita va a empezar aquí en nuestro aventarle al cazo unas deliciosas que hacen aquí todos los asuntos solo en dos puerquitos que vamos a aventar al cazo se va a poner bien chingona esta fritanga ahorita para que se vengan a comer ánimo pues seguimos en el asadero del negro pues aquí la fiesta se hace con la ayuda de muchas personas ayudan a donar cada día a una persona le toca hacer el rezo trae sus flores se llaman encendios sus flores traen sus veladoras y traen un aperitivo que les dan a acabar el rezo la santa cruz en esta situación aquí la encontramos se llama la santa cruz de la resurrección esta es la cruz que se esta festejando hoy en este día en esta casa estamos transmitiendo para que si sigan suscribiendo a nuestro canal del asadero del negro vamos a pasar acá a verlos como va el asunto de los chicharrones aquí ya va todo lo que se le pone aquí al cazo para que salgan las típicas carnitas chicharrones chicharrones y carnitas no se que vaya a salir pero aquí esta el mero el mero maestro que hace aquí los calmantes yo ¿Qué tiempo están ahí estos calmantes? Una hora y media o dos Una hora y media para ya estar aquí Echando botana con nuestra típica cervecita Ahora si vienen los chidos Que se vengan los calmantes Están todos invitados La tradición, ¿qué cuentas sobre la tradición de la cruz? La tradición, Capitán de Vivas Capitán de Vivas Aquí está el mero Capitán de Vivas Que es el que dona los papelitos recordando la fiesta Hoy día 2 de mayo Es el primer día de la fiesta Empezamos a echar la carnita aquí al pozolito Para que quede de rechupete Para que esté para el rato para la cena Este se reparte en la cena de la noche Toda la cabecita va ahí Espinazo, cuerito Todo va a llevar este pozolito Y la muchacha quiere pozole para llevar 50 pesos de pozole por favor Con mucha pata y mucho cuero Ahí está Ahí les encargamos un cuero por aquí para la muchacha Aquí está la persona que se está encargando de ponerle a ver las palabras ¿Qué le dice a la cámara? Invite a la gente Ay pues que se vengan al rato al pozolito En la noche aquí nos esperamos Maya Estrés Aquí este Con el pozo están festejando A la Santísima Cruz de la Resurrección de la Misericordia ¿Si? Ya oyeron Para que se vengan todos Escuchen Ánimo pues Pues amigos Amigas este arroz se está cociendo Vean nada más Que chulado Además se está quedando Ay 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 Ahorita vamos a terminar los platazos Bien con sus jitomatitos Este bollito Y su chilito Para que vean Que este pinche negro Se la lleva al puro rela Ánimo pues raza ¡Suscríbete! 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 un rico taco de calmanditos es el enborracho tripitas un buen taco pues amigos con eso conclimos este video y los vemos en el otro próximo video del asadero del negro para que nos sigan a como lleno, ánimo pues que bonito es lo bonito que bonito es lo bonito y no tiene un cuchara venganse, de manera de la fiesta, los invitamos fuerte el aplauso para la cruz de la resurrección de Cristo Rey también fuerte el aplauso para los mayaldonos el aplauso para los mayaldonos también fuerte el aplauso para los mayaldonos que los mayal видели la del بين canوب el sol así también los platos ¡No me da Dios, Padre! ¡No me da Dios que todo no sea bien! Van a hacer falta más manos allá. ¿Esa qué es? Sopa. ¡No me da Dios! ¡No me da Dios! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! y Si quieres tomar cerveza, un trago de hueco y un trago de anís Pobre solo te bruto, vuelves solo para el huerto Se va para el baile, se puede muy poco el dinero ¡Québrelo, québrelo, québrelo! ¡Viva la mía! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la mía! 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 ¡Viva la mía!